A ver, ahí está, ahí está. A ver, miren, este vecino de este barrio, Miriano Zapata, el que les habla es el síndico municipal de este ayuntamiento. Quiero informarles que en este asunto que es relacionado a los mototaxis, hoy hemos llegado a un acuerdo de manera verbal y por escrito de que mañana a las 6 de la tarde se encontrará en el Palacio Municipal el ciudadano presidente municipal, ya que el día de hoy se encuentra en la ciudad de Oaxaca. Pero el acuerdo es de que mañana a las 6 de la tarde los representantes de los mototaxis tendremos una reunión relacionada a este tema de los mototaxis. Por eso les queremos pedir su comprensión y que no caigan en la provocación en ninguna de las dos partes vecinos, ya que esto no nos lleva nada. Les estoy informando que me he comprometido con el grupo de los mototaxis de que el día de mañana a las 6 de la tarde en el Palacio Municipal llevaremos a cabo esta reunión con el ciudadano presidente municipal y los representantes de los mototaxis. Queremos invitarlos a que no caigan en ninguna provocación a ambas partes y se ahorita de manera cordial. Muchas gracias. ¡Bien, juicio! ¡No, no, no! ¡Bien, juicio! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, señor Ricardo! ¿Ya viste, Che? ¡Ahí está, está! ¡Párale! ¡Ahora sí! ¡Se lo llevó la chingada! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Está que se lo agarren! ¡Está que se lo agarren! ¡Para, para! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven!